de la delegación de la OEA que nos enteramos. Oportunamente ya lo vamos a discutir con el partido. Así que le dejo con el presidente del partido. Tenemos un documento aquí que le hemos entregado a la misión de la Organización de Estados Americanos en la persona del presidente Frey con algunas ponderaciones sobre la crisis que vive el país actualmente de su desenlace. Si quieren, con mucho gusto se lo leo y le dejo copia a ustedes para que puedan compartirlo posteriormente. Señor Eduardo Frey, jefe de misión de observación electoral Organización de los Estados Americanos. Señor presidente Frey, nos dirigimos a usted en su calidad de jefe de misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos para las elecciones municipales en República Dominicana del 2020 con el objeto de informarle la posición oficial de nuestro partido ante la grave crisis institucional creada por las evidenciadas irregularidades que derivaron la suspensión por parte de la Junta de las elecciones municipales fijadas en la Constitución de la República para el día de ayer que ha afectado a nuestro Estado de Derecho. Mediante nuestras redes de delegados en los colegios electorales comprobamos que el problema en la configuración de la boleta en las máquinas de voto automatizado que llevó a la suspensión de la votación afectó exclusivamente a la boleta del PRM y los partidos de oposición. Estos hechos sin precedentes en la etapa contemporánea de la democracia dominicana constituyen un quebrantamiento del orden institucional que ha generado indignación y rechazo en la mayoría de los sectores de la vida nacional. Además del grave prejuicio político ocasionado al país, esta compleja realidad ha tenido un impacto económico que afecta y desborda a las capacidades naturales de nuestros partidos y candidatos. La sociedad dominicana está mayoritariamente convencida, presidente Frey, de que el elemento central responsable de estos acontecimientos no esté en las meras fallas técnicas o en la inadecuada preparación de los funcionarios electorales, sino que forma parte de una extensa cadena de actos ejercidos desde el poder contra las instituciones y las normativas democráticas del país. Consideramos que detrás de estos gravísimos hechos existió una actuación siniestra, planificada, cuyos responsables es necesario identificar y sancionar ejemplarmente. Ante esta grave crisis político-electoral, a nombre del Partido Revolucionario Moderno, le solicitamos formalmente a la OEA, a través de usted, que un grupo de expertos calificados bajo la dirección de esa organización lleve a cabo una investigación integral y exhaustiva de las causas que originaron los hechos que motivaron la suspensión de las elecciones municipales y rinda a la nación y a la comunidad internacional un informe cabal a la mayor brevedad posible. Reiteramos lo expresado por nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, en el día de ayer, nuestro partido y nuestra coalición nos encabinamos hacia una contundente victoria. Están escuchando las declaraciones de Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, hace apenas unos segunditos. Se dio la noticia de que tendríamos la convocatoria extraordinaria y Luis Abinader, quien sostenía una reunión con la OEA durante aproximadamente más de una hora a su salida, informó, nos acabamos de enterar, no fuimos consultados. Esta es la información que acaba de dar a conocer la oposición del Partido Revolucionario Moderno.